En el tema de las entradas y de ver a tanto alemán en el Camp Nou, ayer algunos pusieron el grito en el cielo, insultaron a la porta, le dijeron absolutamente de todo. En el programa de TV3, después del partido, había un compañero con un micrófono para pulsar la opinión de la eliminación. Ojo, aquí lo grave de todo es la eliminación. Si al Barça no lo eliminan, quizás no se hubieran dicho tantos improperios y tantos insultos. Porque me gusta ser justo y porque me gusta tener los pies en el suelo y no hacer como otros, que se ponen, la vendan los ojos y se vuelven locos. No. Si el Barça se hubiera clasificado ayer, quizás todo esto de las entradas hubiera sido un mal menor. Pero sigue siendo grave. Y me explico. Los medios de comunicación, ayer, se hacían eco del enfado de los aficionados del FC Barcelona, que vieron como 20.000 o 25.000 alemanes poblaban todo el estadio. Prácticamente todo el estadio. Se oía más a los alemanes en momentos determinados que la propia afición del FC Barcelona. Enric Masip, que tiene un desconocimiento atroz de lo que es fútbol en balonmano, ha sido una gran figura y un hombre que ha marcado diferencias e historia en el barcelonismo. Pero como fútbol, de fútbol no tiene ni puñetera idea. Y por mucho que le den un gran sueldo, su buen amigo la aporta. Y por mucho que sea su asesor y cosas de estas, no se entera de lo que va la vaina. Puso un tuit diciendo que... ¿Cómo es posible que los aficionados puedan revender su entrada? Que tienen todo el derecho, pero... Oiga, pero si ahora mismo, ahora mismo, el tema de los asientos, el asiento libre, está en excedencia por el tema de la COVID. Segundo año, señor Masip. No lo recuerda usted, que en el primer año hubo más gente, el año pasado más gente y este año están alrededor de 25.000 o 30.000 los que no están pagando y han entregado el asiento al club. Esto lo gestiona el club. No lo gestionan los que están de excedencia. Estos no están pagando el abono este año. Lo van a recuperar al que viene, pero este año no lo están pagando. ¿Cómo puede decir usted que esto es cosa del socio o la socia? Pero, ¿de verdad nos quieren ustedes engañar? ¿Todos somos tontos, burros y torpes? ¿De verdad? ¿A quién quieren engañar, señor Masip? ¿A quién quiere usted engañar? Si ustedes son los que se han quedado los 25.000 o 30.000 asientos, 25.000 o 30.000 asientos de la excedencia de la COVID. Y como apuntan algunos medios de comunicación, de la cuerda incluso del señor Laporta, que lo están diciendo, no lo digo yo, lo dicen los de la cuerda del señor Laporta, esto todo ha sido vendido por turoperadores. Por turoperadores, por turoperadores, que han cogido paquetes, los han vendido el mismo día, al club le llega el dinero el mismo día, y han vendido paquetes de cuatro o cinco días con alemanes, familias alemanas, que se han venido a pasar las fiestas de Semana Santa aquí. Porque si los ves por todo el campo, es que están ocupando los asientos en excedencia liberados por los socios que este año no están pagando por lo de la COVID. Que en un partido internacional, en cualquier partido, en un partido internacional, deberían estar todos en una grada, en un sitio, no esparcidos, no es porque puedan ser peligrosos o no, que ayer, pues, quitando al que vio más de la cuenta o al que pudo devolver y molestar a los que están a su alrededor y cosas de estas. Gente culé. Tampoco es que fueran de los más peligrosos, ¿no? Hubieran sido ingleses, escoceses o italianos, por decir, algunas hinchadas o algunos franceses que, algunos equipos franceses que tienen unas hinchadas que son de máximo riesgo, como suelen apuntarse los partidos antes de empezar, pues, claro, y estaban por todo el campo. Claro, los niños estaban asustados, los nenes pequeñitos que llevaban los padres a ver al Barça porque han tenido la oportunidad de ir, etcétera, etcétera. Y esto no se puede consentir. Y luego sale el presidente diciendo que tomaremos medidas. Pero si estos asientos, sin contar los que les sobran normalmente y sin contar los que los socios y socias hayan querido liberar en este partido porque se han marchado de Semana Santa, se han metido con 30 o 40.000 entradas. Y ahora sale el señor Laporta pidiendo máximo rigor. Pero si es usted el presidente, coño. No es fulanito ni menganito. Es usted el presidente del Barcelona. ¿Cómo sale diciendo que hay que tomar medidas? ¿Y por qué no las han tomado? Vamos a ver, cuando ustedes quieren llenar el campo de culés, sacan promociones en Barça Televisión, en TV3, en todos los sitios, hacen entrevistas, hacen vídeos de esos cutres que usted hace, señor Laporta, pidiendo que vaya al campo a llenar para que las chicas estén arropadas y conseguimos récords históricos en el partido del Real Madrid. Y ahora cuando venga el Volburgo también va a haber récord histórico. ¿Y por qué no hacen lo mismo para este tipo de partidos? ¿Por qué al culé o al catalán, que a lo mejor no tiene acceso porque la economía no le funciona bien, como a muchos les pasa, y no puede permitirse el lujo de ir con la familia a ver un partido del Barcelona? ¿Por qué en estos encuentros no los incentivan y llenan el campo de catalanes y de culés? ¿Por qué no lo hacen? Medios de su cuerda están diciendo que todo esto está puesto en manos de los turoperadores y que entienden perfectamente por qué hayan podido venderse a 25 o 30.000 entradas. Tan sencillo como eso.